Buen día, Juan Belarñe y me hace índere en Nundepe. Este es el año de hoy, Juan. Buen día, Blanco, un saludo de Nundepe. Yo tengo una brigada de índere en Nundepe. Me dejaron un seguimiento con la tierra de balanzaje y la comunidad. Me dejaron legalizar mi ocupación de aproximadamente 40 a 45 años. Me dejaron de salir, no me dejaron legalizar. Entonces, la gente estaba ocupando la zona muy preocupada, muy ingratada. Permanente, eso sobra. Entonces, me dejaron de ir a la audiencia del jefe regional. Yo le recibí. Me dejaron de ir a la gente para que no se nos vayan a la zona. Y que no se vayan a la zona. Si no, no se vayan a la zona. No se vayan a la zona de preocupación. Lo que puedo hacer, 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 lo que puedo hacer. Información concreta y serios. Lo que puedo hacer, lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer. de salida no me he hecho el seguimiento entonces inclusive ni la información concreta no llegue el copo blanco con la zona de manzana voy a guardar la interma y chapan y entonces mi requerimiento de ya la voy a votar si es posible lo igual hace manzana por manzana más estado de ponte ahora ahora el planteamiento